¿Prime Higuaín mejor que Prime Agüero? No. Espérate, espérate. Tú no puedes responder tan rápido. Prime Agüero, pero... ...no hay color. No. Espérate que ese Higuaín del Napoli mató. Ese Higuaín del Real Madrid hizo temporadas en las que metió más goles que Cristiano Ronaldo. Ey, loco, ¿qué falta de respeto a Gonzalo, en verdad? El pipita Higuaín, loco. Soy de Cusito. Un Higuaín que tuvo mucho mejor retiro que Agüero. Ey. Ey. Prime Agüero, para mí no hay color. Mejor delantero argentino de la historia. No, iba a decir, mejor delantero extranjero de la Premier. Vamos a decir, no el mejor extranjero, pero sí, seguro, el mejor delantero de la historia del City. Top 3 mejores jugadores de la historia del City también. Top 5 delantero de la historia de la Premier. Higuaín el top 5 mejor delantero de la Serie A. Top 2 mejor delantero de la historia de la Argentina. No, no. Higuaín mejor que Hernán Crespo, 100%. Higuaín mejor que Diego Milito, 100%. No, no. Wow, me estoy pasando. No, nunca la vi. Pasamos...